Tú crees que en otros lagos las algas más verdes son Que sueñas con ir arriba de gran equivocación No ves que tu propio mundo no tiene comparación Que puede haber allá afuera que cause tal emoción Bajo el mar, bajo el mar Vives contenta, siendo sirena, eres feliz Sé que trabajan sin parar y bajo el sol para variar Mientras nosotros siempre flotamos bajo del mar Los peces son muy felices, aquí tienen libertad Los peces allá están tristes, sus casas son de cristal La vida de nuestros peces, muy larga no suele ser Si al dueño le apetece, a mí me van a comer Bajo el mar, bajo el mar Nadie nos fría, si nos cocinan en un sartén Si no te quieres arriesgar, bajo el mar te quedarás Y sin problemas, entre burbujas tú vivirás Bajo el mar, bajo el mar, bajo el mar Hay siempre ritmo en nuestro mundo Para que quieres explorar, si nuestra banda va a tocar Hay castañuelas, son las almejas, bajo el mar Y las babosas, son tan mocosas, bajo el mar El caracol, exacto bonita Y las burbujas llenan la pista Para que bailes en esta fiesta, bajo el mar Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil